¿Esa es? No, esta soy yo Esta soy yo Ah, que es la canción Esa es esclavo y amo Pone esclavo y amo y también pone la escalera o la misma gran señora que por cierto Jenny Rivera pues ahí sacó un poquito de este disco de la misma gran señora y grabó la escalera Bueno, por cierto este disco se está vendiendo únicamente a través de iTunes y como pueden entrar a través de iTunes por mi propia web amandamiguel.com, enlaces a otros sitios, van a iTunes y ahí bajan este disco que únicamente se está vendiendo por internet y ya no sabes que ventas mejor que las compañías de discos Es que está muy aliquida El disco de iTunes se vende media canción Muy triste Una canción, una ¿No? No que vendiste cincuenta y luego te dicen que vendiste quince Pobre Es que ya no está echando un buscapi aquí verdad? Hablándole a Pedro para que entienda Juan ¿Qué pasó? ¿Qué pasa Mónica? No, pero las ventas de internet están subiendo muchísimo Pobre una canción Esa es la que me pediste A ver, pómela Pómela Esa es la de Amanda Atención Nosotros no cantamos No, 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 no No, 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 no La voz. Tú oyes una canción que te mide y sabes si tú la puedes cantar. Sí, claro. Yo tengo un amigo que me dice, te odio, porque no puedo seguirte ninguna canción. No, yo solo puedo cantar con las canciones de hombres. Menos hombres. George Michael. Frank Sinatra. Ah, ¿sabes a quién sí le puedo llegar? A Cher. Es bastante bronca. A ver.